Bienvenido al canal de noticias diarias. En el décimo mes de la persecución de las fuerzas de ocupación en Ucrania, los ucranianos siguen resistiendo. Los efectos del intento de invasión de Rusia en Ucrania han alcanzado un nivel que se puede sentir en todo el mundo. Los ecos de los conflictos en Ucrania afectaron mayormente a los estados que mantienen relaciones comerciales con Rusia y Ucrania. La larga duración de la guerra puso a todos los que tenían relaciones comerciales con los dos países en un punto muerto económico. El hecho de que Rusia, que quiere mantener su presencia en la guerra de Ucrania, no de un paso atrás en su decisión, sigue provocando la reacción de Occidente. Los aliados de Ucrania anuncian cada día una nueva decisión de sanción para poner fin a la ocupación del ejército ruso en Ucrania. Las sanciones occidentales, que ataron las manos de Rusia en los frentes ucranianos, lamentablemente no fueron suficientes para ejercer suficiente presión sobre ellos para poner fin a la ocupación. Rusia está experimentando problemas diplomáticos con muchos países debido a la invasión que inició en Ucrania en febrero. Muchos de los países a los que Rusia llamó aliados no se quedaron callados ante la persecución en Ucrania y dieron la espalda a Putin y prefirieron sumarse a las filas de Ucrania en la guerra. Solo en la guerra de Ucrania, el líder ruso Putin tiene que encontrar nuevos aliados para sí mismo. Las sanciones occidentales contra Rusia han doblado la espalda del ejército ruso. Las fuerzas rusas, que en su mayoría enfrentan la escasez de armas y municiones, declararon que este problema debe resolverse para que puedan continuar con la ocupación en Ucrania. La serie de pérdidas en los conflictos en Ucrania destruyó la moral y la motivación de los soldados rusos. Para restaurar la moral de los soldados rusos, las autoridades rusas presionaron el botón. Para levantar la moral, Putin planea enviar músicos y artistas de circo a los frentes ucranianos. Cantantes de ópera, artistas de circo y actores son enviados al frente de la guerra en Ucrania para levantar la moral de los soldados rusos. El Ministerio de Defensa ruso anunció el otro día que enviará al frente dos brigadas creativas. Como Rusia se niega a definir el conflicto en Ucrania como una guerra o una invasión, estos grupos tendrán la tarea de levantar la moral de las tropas actualmente desplegadas para una operación militar especial. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña agregó que la música militar y el entretenimiento organizado, son comunes para las tropas desplegadas por Rusia en Ucrania y tienen una, larga historia, en los ejércitos. Los funcionarios de defensa de Gran Bretaña agregaron que tales fuerzas de entretenimiento en Rusia estaban, fuertemente entrelazadas con el concepto de educación política ideológica de la era soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 2.000, brigadas creativas, de este tipo fueron enviadas a los soldados del Ejército Rojo. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que la «moral frágil» entre los soldados rusos sigue siendo un signo de «vulnerabilidad significativa» en muchas de las fuerzas rusas. «Las preocupaciones de los soldados rusos sobre la guerra en Ucrania se centran principalmente en tasas de bajas muy altas, liderazgo deficiente, problemas salariales, falta de equipo y municiones, y falta de claridad sobre los objetivos de la guerra», dijo el Ministerio de Defensa británico en un comunicado. Una declaración. Las declaraciones de los funcionarios británicos se produjeron un día después de que una figura militar rusa de alto rango revelara por error que los soldados rusos duplicarían su servicio militar obligatorio. En una entrevista con la televisión rusa, el teniente coronel Mikhail Fotina hizo sonar las campanas de una nueva escalada en Rusia, diciendo que estaba previsto «ampliar el período de reclutamiento para los jóvenes de un año a dos años». El teniente coronel Mikhail Fotina agregó que los alistados en el otoño de 2023 servirán durante dos años. Tras las declaraciones del teniente coronel ruso, las autoridades rusas intervinieron y la entrevista fue rápidamente retirada de la televisión, y Rusia no se pronunció oficialmente sobre el tema. Si el movimiento de alistamiento del teniente coronel ruso es aprobado por el gobierno ruso, es posible que no gane popularidad entre el público ruso, ya que hubo una reacción violenta cuando Vladimir Putin anunció por primera vez la movilización parcial de más tropas en septiembre. El servicio militar solo se aplicará a los ciudadanos que se encuentran actualmente en la reserva, especialmente a aquellos que hayan servido en las Fuerzas Armadas, que tengan ciertas profesiones militares y experiencia relevante, dijo Putin en un comunicado televisado. También se confirmó que el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, visitó a las tropas en el sur de Ucrania para levantarles la moral. En una publicación compartida en los canales de las redes sociales, se informó que el ministro de defensa ruso estaba, sobrevolando las áreas donde estaban desplegados los soldados y verificando las posiciones avanzadas de las tropas rusas en la zona de operaciones militares espellales. Además, según los informes, el señor Shoigu estaba, hablando con las tropas en la línea del frente, en un puesto de mando en Ucrania. Seri Cheraveyshi, portavoz del ejército ucraniano, dijo a los medios ucranianos, realmente no creo que, Sergei Shoigu, sea lo suficientemente valiente como para ir a una zona de guerra. Por otro lado, otra afirmación hecha en la guerra en Ucrania es que Putin está entusiasmado con el alto el fuego. Rishi Sunak instó al mundo a, ignorar, el llamado de Putin a un alto el fuego hasta que Rusia se retire. Rishi Sunak dijo que si Moscú pide un alto el fuego, este llamado no debe ser atendido hasta que las tropas rusas se retiren de Ucrania. El primer ministro británico, Rishi Sunak, se encuentra en Letonia para asistir a la reunión de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, JEF. El JEF incluye Dinamarca, Finlandia, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Suecia, Noruega y el Reino Unido. JEF, reúne a 10 países de ideas afines con una larga historia de operaciones militares conjuntas junto con un compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también asistió a la reunión del JEF en línea. Rishi Sunak dijo en la reunión que si Rusia pide un alto el fuego, este llamado no debe ser atendido hasta que las tropas rusas se retiren de Ucrania. Según un informe compartido, Sunak sugirió que el enfoque debería estar en, reducir la capacidad de Rusia para volver a ensamblar y suministrar. Dijo que la JEF debería proporcionar más asistencia militar a Ucrania, en particular los sistemas de defensa aérea y la artillería. Crucial para la defensa de Ucrania de su infraestructura crítica contra los ataques rusos, Sunak cree que Rusia utilizará el alto el fuego para reagruparse y reagruparse. Los comentarios de Sunak se produjeron justo después de la decisión del gobierno del Reino Unido de proporcionar 250 millones de libras esterlinas en ayuda militar a Ucrania. Debemos tener claro que cualquier llamado ruso a un cese al fuego unilateral carece por completo de sentido en el contexto actual, dijo Sunak. Dijo. En su dirección virtual, Zelensky pidió a sus aliados más armas para hacer retroceder al ejército ruso en Ucrania. Es probable que otras naciones en el JEF sigan el ejemplo de Gran Bretaña. La Fuerza Expedicionaria Conjunta del Reino Unido, JEF, es una organización militar establecida por el Reino Unido para mejorar la capacidad del país para responder a las crisis globales y proyectar poder en el extranjero. Es una fuerza flexible y ágil diseñada para desplegarse rápidamente y operar en una variedad de entornos, incluidos tierra, mar, aire y ciberespacio.